1, 2, 3 por mis sueños, esto para la violencia Armaré un yermi de ideas pa' ponchar la ignorancia Y hacerles ver que necesitamos escuelas de alto calibre Pa' poder vencer la guerra, los sueños deben ser libres No les siembren odio, depositen la escultura Desarrollarán su conocimiento y hallarán la paz pura Así no creas ser la cura, coge tu rencor y échalo en la basura Man Bruno va a la guerra, para salvar la tierra Pues piensa que con armas no se encuentran más Man Bruno va a la guerra, para salvar la tierra Pues piensa que con armas no se encuentran más Te noto perdido, un poco desatento Man Bruno va a la guerra, esto es otro cuento A la historia que te escriben le hace falta el argumento Pues armarnos para defendernos es un mal experimento Si hubieran más García Márquez en mi país Eliminaríamos los problemas de raíz Si cambiaran rifles por instrumentos Aumentaría la alegría, el sufrimiento desaparecería Y predominaría la calma, la vida se haría pura armonía Los problemas de guerra se transformarían En lindas oraciones de poesía Man Bruno va a la guerra, para salvar la tierra Pues piensa que con armas no se encuentran más Man Bruno va a la guerra, para salvar la tierra Pues piensa que con armas no se encuentran más Y ya, ajá Otro flow, otro cuento Pa' que sientan ya la voz del pueblo Tengo la mano arriba, visteo Sube la mano pa' que sientan el feo de mi barrio Es la esperanza la que nos mantiene vivo a diario Sube la mano pa' que sientan el feo de mi barrio Es en cultura, donde invertir se hace necesario Man Bruno va a la guerra, para poder vencer la guerra Los sueños deben ser libres Man Bruno va a la guerra, para salvar la tierra Porque tu rencor y échalo en la basura Pues piensa que con armas no se encuentra paz Man Bruno va a la guerra, para salvar la tierra Pues piensa que con armas no se encuentra paz Man Bruno va a la guerra, para salvar la tierra Pues piensa que con armas no se encuentra paz Es una dedicatoria de parte de los del flow a la carta En contribución a la tan esperada paz de Colombia Y el mundo entero JN, Kendall, es Amazing Bo Yo, Kino Kinito, somos Invicto Studios Dios y Rey